Buenos días, feliz sábado. La palabra diaria de Ana Núñez dice así, que el Señor sea tu luz y tu fortaleza, aunque todos te abandonen, aunque tengas mil problemas, que Dios siempre te bendiga en todo lo que vayas a realizar. Deja en las manos de Dios todas tus luchas y tristezas. Dios dará solución a cada uno de tus problemas. Recuerda que Dios siempre dará solución a todos tus sueños. Siempre confía en Dios que todo lo puede. Amén. Palabra de Dios. Gracias a Ana Núñez por compartir con todos nosotros. Ustedes pasen un bonito día, un bonito sábado, un bonito fin de semana. Bendiciones para todos. De este lado, Rubén Núñez, su amigo. Bye bye. Nos vemos.